¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tidiprito y estamos en información importante de Nintendo Atentos todos, antes que nada os recomiendo encarecidamente Estos dos vídeos que aparecen aquí Y lo tenéis en la descripción y en los comentarios Las dos noticias anteriores muy importantes Y que tienen que ver, atentos todos, con Lo nuevo de Chuka Games y lo nuevo de Capcom Atentos porque Nintendo ha dado información importante Durante la mañana de hoy Bueno, Nintendo Ibérica ha confirmado Que va a reponer en España cerca de 100.000 unidades De sus figuras Amiibo Ya que, pues bueno, hasta 36 modelos de estas figuras Pues bueno, tienen una gran demanda Que los usuarios quieren tener, ¿no? Y según las previsiones, pues bueno Se habían agotado casi todos los lugares Y es cierto, ¿no? Nintendo Ibérica ha dicho que va a reponer en España Ya más de 100.000 unidades Amiibo de todos los colores y de todos los gustos Casi todos los amigos de la colección Super Smash Bros. Collection Y Super Mario Collection, ¿no? Donde Mario, Luigi, Yoshi, Bro, Bowser y Toad Van a ser repuestos Y casi todos los de la colección Por no decir todos De la colección de Smash Bros. Pues bueno, van a estar Bueno, en la fuente de la descripción Tenéis la lista completa De, pues bueno De todos los que se van a reponer La verdad es que Bueno, se han distribuido Más de 10,5 millones a nivel mundial De estas figuras Un auténtico éxito para Nintendo Que, pues bueno Lamenta la frustración Y las molestias Que esto está ocasionando Los consumidores, ¿no? Que están ahí en las tiendas Y no se encuentran con Amiibos, ¿no? En las tiendas, ¿no? Para ella la compañía Ha aumentado la cantidad de Amiibo En fábrica y distribución Y está volviendo a fabricar Estas figuras Amiibo Lo que va a reportar Lógicamente En unas mejores ventas Y sobre todo Económico Para Nintendo Gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao